Sí, buen día, ¿cómo están? David, Miriam, un gusto. Muy bien, buen día. Gracias. Nosotros muy bien. Ustedes desde el sindicato los anuncios que hizo el ministro de Economía y que también van a beneficiar al sector. Exactamente, David, sí, siempre es bien recibido el acompañamiento del Estado para nuestro sector, que bueno, viene con tanta dificultad, es un sector caracterizado por la informalidad, entonces estas medidas vienen a paliar tanta cuestión, ¿no es cierto?, difícil que estamos atravesando a nivel país y bueno, especialmente nuestro sector. Así que, bueno, felices por este acompañamiento, nuevo acompañamiento que hace el gobierno con estas medidas, reconociendo un bono, ¿no es cierto?, para las empleadas domésticas, para las empleadas de casas particulares, empleadas y empleados de casas particulares, es un bono. Claro. Que se paga... Sí, sí, sí. ¿Ya saben la letra fina, la letra chica, de cómo tiene que ser el pago, o todavía están en eso? Aún no, David, aún no estamos esperando el decreto reglamentario, no obstante, conocemos, conforme a las medidas ya anunciadas, tanto por el ministro como por la ministra de Trabajo, conocemos que se trata de un bono de 25.000 pesos, que se abonará en dos partes, en dos cuotas, septiembre y octubre, y como nuestra actividad se caracteriza por tener modalidades, trabajo por hora o tiempo parcial, se estableció que sea en forma equitativa o proporcional a las horas trabajadas, este pago del bono. Bien, o sea que se paga sí o sí, la empleada doméstica lo cobra, nada más que la diferencia es que va a ser proporcional en relación a las horas de servicio. A las horas de servicio. Aquella trabajadora que trabaja tiempo completo, que nosotros desde la jornada completa es de 48 horas semanales, lo cobrará íntegro, 25.000 pesos, en dos cuotas y desde ahí hacemos un proporcional conforme, sí, a la cantidad de horas que trabaja. Bien, recién Silvia nos decías que es un sector en donde hay una fuerte presencia del trabajo informal. ¿En qué porcentaje aproximadamente? Y sí, sí, siempre se siente esa informalidad y bueno, no obstante, está vigente el programa registrado, no logramos revertir el porcentaje. Actualmente estamos sobre un universo de trabajadoras de 1.300.000 aproximadamente, no llegamos a la mitad, te diría 500.000 trabajadoras registradas y tenemos una amplia diferencia de trabajadoras en negro o trabajo informal. Claro, bajísimo. Ahora, Silvia, ¿crees que, aunque el ideal sería que todos los trabajadores y trabajadoras del sector estén en los papeles, estén registrados, ¿crees que de todas maneras este pago o este bono que instrumenta el gobierno nacional podría también estimular, aunque sea en la informalidad, algunos patrones los paguen? Sí, corresponde, corresponde, porque todos tenemos derecho, o sea, es lo mismo que a veces me preguntan, ¿estoy en negro? ¿me corresponde el bono? O sea, mi respuesta es sí, o sea, solicitá, porque es tu derecho como trabajador, es lo mismo que me digas, trabajé, pero estoy en negro y me corresponde cobrar el sueldo. O sea, los derechos son idénticos, pero bueno, justamente, no está registrada, pero tiene su derecho a reclamar. Así que mi respuesta es sí, que se reclame al trabajador, lo que sí no va a tener, no va a contar con el beneficio que en este caso el Estado da de subsidiarlo o ayudarlo en el 50% del pago de ese bono, porque bueno, en ese caso debe estar registrado y debe hacerse todo un trámite en la FIP, en la página que tenemos nosotros especial de casas particulares a través de la FIP. Ahora, este bono, el primer pago debería hacerse entonces ya con la liquidación del mes de agosto, es decir, en los primeros días de septiembre. Sí, conforme, aún, como le digo, estamos esperando la reglamentación, pero conforme las primeras directivas que nos dieron y conforme lo dijo la ministra para la cantidad, la totalidad de los trabajadores, es a partir del mes de agosto, o sea, del mes de septiembre, perdón. Claro. Septiembre y octubre, sí. Ahora, Silvia, para aquella persona o trabajadora o trabajadora del sector que desea hacerle algunas consultas a ustedes. ¿A dónde pueden encontrarlas? Sí, 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 por favor. Nosotros estamos, el gremio está en San Martín y Valcarce, San Martín 110. Y, bueno, recibimos, si quieren anotar mi teléfono, es 381-413-2258. Bien. Y estamos a disposición para cualquier consulta y cualquier duda al respecto. Bien, bien, Silvia. Muchísimas gracias por este contacto con el EB-12. No, por favor. Un gusto, a disposición. Adiós. Hasta pronto, ¿no? Que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Silvia Viviana Leguizamón, apoderada legal de la Delegación Provincial del Sindicato de Empleadas Domésticas.